bueno como comenté encontré el coche con eso me imagino que sería para pasar cable como estuve comentando bueno ya nosotros le tenemos hecho ya un paso muro con una goma para que quede totalmente estanco hecho con la misma forma porque vamos a pasarle un cable a subirlo para arriba como dijimos para el portón vale para poder poner los altavoces pero eso una cosa que ya viene preparada que se tiene que hacer a mano no esa putada ya sí vale pero bueno ya lo he hecho